... Buenas noches, hoy retomamos las entrevistas de Gracias por Nada. Y esta vez vamos a hacer algo nuevo. Entrevistar a un político, a la número 3 de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda. Política soriana de 33 años, licenciada en Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, Máster en Política Asiática y Máster en Comercio Exterior. Cuenta que entró en Ciudadanos por curiosidad y por ganas de regenerar la vida política y que se encontró con un partido que encajaba perfectamente con sus ideas. Hoy, dos años después de aquellas elecciones municipales, viene a Gracias por Nada para que podamos conocer qué queda de aquella idealista que batalla en un Ayuntamiento de Madrid controlado por la izquierda radical. Perdón, pero ¿políticas en la Complutense? ¿Pero hay algo más que perroflautas en la política en la Complutense? ¿Cómo sobrevivió? Pues... Perdón, buenas noches, Sofía Miranda, y muchísimas gracias por estar en Gracias por Nada. Bueno, buenas noches y sobreviví. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Pues mira, yo me acuerdo porque yo vivía en un pueblo de Soria, entonces cuando vino a hacer la matrícula me trajo mi madre, vino mi madre conmigo a hacer la primera introspección en la facultad. Y yo le decía, yo miraba a mi madre diciendo, a ver qué dice mi madre, ¿no? Porque la facultad de políticas ya en aquel momento cuando entrabas veías enormes carteles, en fin, y la miraba a mi madre como diciendo, ay mamá, ¿dónde me quedo? Y me dijo, tú, hija, aquí vas a aprender mucho. Es como que sí vas a aprender mucho. Y aprendí mucho, aprendí mucho. Hay magníficos profesores, también hay que decirlo, en la Universidad Complutense. Y he vivido momentos que ahora me sirven para mucho, ¿no? Porque conozco a muchos de mis compañeros, a la gente que está en la Madrid, en Podemos. He vivido un momento que yo creo que es histórico, porque el señor Chávez fue recibido con alfombra roja literalmente en esa facultad. Un viaje organizado por el señor Monedero y el señor Vestringen. Así es. He vivido actos en defensa de personas que en aquel momento estaban encarcelados por terrorismo, promovidos por personas muy relevantes de la política de este país. Entonces a mí no me pueden decir que es mentira, ¿no? Porque yo lo he vivido. ¿Tú como profesora Vestringen? ¿Tú como profesora Vestringen? Es excepcionalmente bueno. Pues de verdad, es muy buen profesor. Es verdad, es que yo también tuve. Es muy buen profesor. Magnífico. Es muy buen profesor. Otra cosa de su currículo que ha dicho cuando ha comentado Rocío, esa introducción. ¿Experta en política asiática? ¿De qué nos sirve a los madrileños tener una experta en política asiática en el ayuntamiento? ¿A lo norcoreano o menos asiático? Mira, pues es algo que nunca me había planteado. Yo lo comparo como cuando entré en política. Nunca me planteé en política. Nunca antes de ir a Taiwán me había planteado estudiar política china ni relaciones internacionales focalizadas en el mundo asiático. Y creo que es una de las mejores experiencias que he vivido nunca. Porque ir a un país tan diferente, en un momento en el que China era una gran desconocida, que no había esa pasión que tenemos ahora por conocer China, por hablar chino, y de repente tener choque cultural todos los días, abrir la mente de esa manera, te hace tener una capacidad empática quizá mayor que si no hubiera ido. Creo que es de las experiencias de mi vida. Pues bajemos un momentito a la ideología. Si España es un país en el que hay seguridad social, sanidad pública universal, educación pública, un millón más de servicios paternalistas. ¿Cómo es posible que nos venda a Ciudadanos la idea del liberalismo en España? ¿Es marketing o es magia? No es marketing. Mira, yo creo que, y esto también es una opinión totalmente personal, creo que el liberalismo no se ha entendido bien en España como se entiende en otros países. Como se entiende en muchos países donde sí que gobiernan los liberales, como puede ser Holanda, como puede ser ahora Francia. No se ha entendido bien. Ser liberal significa, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el ayuntamiento, que es vamos a llevar una propuesta de bajada de IBI. Eso es ser liberal. Y ser progresista y preocuparte por lo social es también preocuparte por aquellas familias que lo están pasando mal, como son las familias monoparentales, para los que hemos presentado una serie de baterías de propuestas que pueden mejorar su vida. Al final las dos cosas son compatibles y eso es el centro, eso es Ciudadanos. A sus familias numerosas también nos gustaría muchísimo que nos ayudaran también. Pero bueno, usted, que llega sin ninguna experiencia política y llega de número tres del Ayuntamiento de Madrid. No a su pueblo soriano de San Esteban de Gormaz, sino al Ayuntamiento de Madrid y gobernado por comunistas. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos dos años? Pues mira, me sorprende mucho. Primero que hasta para comprar un paquete de folios en el ayuntamiento necesitas tres meses. Ah, bienvenida a la burocracia soviética. Es bastante chocante cuando pasas de repente a trabajar en una empresa privada y te metes en la administración, no lo entiendes. Son cosas que a mí decía, pero ¿cómo es posible? Debajo yo al chino y me compro yo el paquete de folios. No, todo tiene un proceso. Usted siempre va al chino, ¿eh? De verdad. Bueno, yo va al chino porque es lo que hay más cerca de la oficina. Pero vamos, a la papelería o a cualquier librería. Y supongo que también porque siempre tiro a lo mío. ¿Habla con los chinos cuando entra en chino? Hay chinos que no saben hablar chino. ¿Cómo? No, esto es muy fácil de entender. ¿Seguridad? El chino, que es el putonghua, que es lo que hablan ellos, es como, digamos, el idioma estándar. Pero luego hay muchos dialectos en China que si tú vienes de un pueblo chiquito de China, pues hablas tu dialecto. Vale, vale, es como hablar euskera en Navarra o euskera en Vizcaya. Bueno, sí. He escuchado en una entrevista que le hicieron que una de sus obligaciones, quizá autoimpuesta, además como concejal del área de deportes, es recorrer las instalaciones deportivas de la capital. Eso es algo, como yo tengo hijos pequeños, me los conozco bien. ¿No se maravilla de los polidesportivos que tenemos en Madrid? Y me refiero, ¿no se maravilla del dinero que una vez tuvimos y cómo lo invertimos? Desde un punto de vista liberal, ¿fue un dinero aquel bien gastado? Mira, yo creo que el fomento, todos los ayuntamientos tenemos como objetivo el fomento del deporte base, ¿vale? Y creo que ese dinero está bien invertido. Ahora el problema es cómo lo gestionamos, ¿vale? ¿Una gestión directa o una gestión indirecta? Nosotros somos más partidarios de una gestión indirecta, ¿no? Es decir, sacar un pliego de condiciones que sea una empresa privada que lo gestione. Además, por una sencilla razón, si cogemos las encuestas de satisfacción, la gente está más satisfecha con aquellos deportivos de gestión indirecta que con los de gestión directa, ¿no? Con lo cual, hay que también escuchar a los usuarios. Yo sí que creo que es necesario el fomento del deporte base. Estoy maravillada con lo que se hizo y estoy desilusionada con lo que podemos hacer y no se está haciendo. Bien, bien. Se está refiriendo al Podemos, ¿verdad? Sí. Bien, ahora Madrid, perdón. Usted, además, es la portavoz del área de cultura de su partido en el ayuntamiento. Bueno, dígame una buena idea que usted haya tenido y que tenga muchísimas ganas de poder en marcha cuando llegue usted al poder o Ciudadanos al poder. ¿Alguien llegarán? Sí, por supuesto que llegaremos, estoy convencida. Pues a mí una de las ideas más bonitas que yo creo que se puede implementar en el área de cultura, en el ayuntamiento, es un programa que además presentamos en el Pleno hace un año que estamos todavía esperando a que la implementen, ¿no? En Madrid hay muchos centros culturales que casi no tienen una programación cultural de calidad, ¿no? ¿Cómo podemos acercar esa cultura de calidad a los centros culturales? Pues a través de compañías residentes. Es dando oportunidades a todas esas compañías artísticas que no tienen lugar para ensayar, para exhibirse y nosotros tenemos eso, pues darles esa oportunidad, ¿no? Además, ayudarlas a internacionalizarse, ayudarlas a desarrollarse y a establecerse para que un día puedan ser autónomas y no necesiten la administración y la ayuda que les pueda dar el centro cultural. Vale, pero si esa idea a mí me ha parecido fabulosa, ¿por qué no la pueden poner en marcha ya? Pues no lo sé, nosotros lo presentamos hace un año y seguimos esperando, ¿no? Al final, yo creo que es la ineficacia y la incapacidad de gestión que ahora Madrid tiene, no solo en el área de cultura, esto es generalizado en todas las áreas, ¿no? Porque ellos siguen siendo activistas, no han dejado su disfraz de activista y no se han puesto el de político, ¿no? La política es gestionar, es bajar al barrio, al barro, a pelearse, a hacer los trámites para implantarlo, ¿no? No es ir a la casa ocupa de turno a apoyar a los ocupas, no, eso es ser activista, pero es que tú ya no eres activista, tú ahora eres político y tienes que gestionar para todos los madrileños y eso no lo saben hacer. Claro, pero si usted llega muy nueva y los del Partido Popular, que ya son perros viejos, con perdón, perdón, perros viejos, no le dicen, tranquila, tranquila, no te agobies, es que esto es así, es que esto es así, es que no se puede, en la lucha contra esa izquierda radical o contra lo que ha dicho antes, la burocracia, esa tremenda que hay en las corporaciones municipales, no le dicen, tranquila, no desesperes. Pero esos son los conservadores, no desesperes, todo va a estar bien, ¿no? Esperar a que las cosas cambien, yo no quiero esperar a que las cosas cambien, yo quiero cambiar las cosas y esa es la diferencia y es lo que nos diferencia a mí y a mis compañeros, que queremos cambiar las cosas y que por muy frustrante que sea, por las batallas que haya que librar, por las veces que tengamos que reclamar que tiene que cumplir lo que prometen, que lo que hemos presentado en el pleno se ha aprobado, lo vamos a hacer porque tenemos ilusión y porque queremos cambiar las cosas. Hablando de batallas, el otro día leí que el líder de su partido, Albert Rivera, ha tenido que prohibir las críticas en los grupos de WhatsApp. Cuando uno prohíbe algo así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está abusando de los emoticonos? Mira, pues no lo sé si están abusando de los emoticonos, pero a mí nadie me ha prohibido nada. Entonces yo, todos esos rumores que salen de gente que a lo mejor ha decidido abandonar el partido o por el motivo que sea, no lo sé, no es cierto, no es cierto. A mí nadie me ha prohibido nada y sigo siendo bastante libre. Los periodistas, que somos malos y nos inventamos cada cosa por ahí de vez en cuando... No responda eso, que de momento nos estamos llevando muy bien. Hagamos una cosa que nos gusta mucho hacer en este programa, cuando entrevistamos a alguien que ha sido hasta ahora pocas veces. Pero queremos hacerlo más, a lo mejor queremos que vuelva. Ve que hay un teléfono sobre la mesa y nos encantaría darle 30 segundos para hablar con su yo de cuando usted tenía 18 años. Vale. A mí me encantaría hacerlo, me encantaría. Para poderme dar consejos, como ejemplo, no entres en ese bar, no entres en ese bar. Si le doy 30 segundos y coge el teléfono y se habla consigo mismo, ¿qué se diría? Coge el teléfono. No, por favor, ya se lo hace y ya me hace feliz. Mira, Sofía, ¿tú sabes todas esas cosas que dices que nunca vas a hacer, que nunca harías? Pues olvídate de ellas porque las vas a terminar haciendo todas, ¿vale? Y sobre todo un consejo, no te rindas y sigue tu instinto, eso es lo más importante, porque te va a llevar muy lejos. Eso es lo que diría. Respírase porque la ha dejado ahí en el aire y... No te preocupes, sigue estudiando. Hasta luego. No se ha dicho nada de Celia Mayer, ¿no? ¿Le ha avisado sobre Celia Mayer? No, porque además yo, Celia Mayer y a mi compañera también del Partido Socialista, coincidimos en esa facultad de políticas. Ah, que me dice. ¿La misma clase? En la misma clase, en la clase de políticas públicas. ¿Y qué tal se llevaban? Pues, eh... ¿Eran compi-yoguis? No. No, no éramos compi-yoguis. No. ¿Muss en la facultad? No, tampoco, pero con la chica del Partido Socialista sí que tenemos amigos en común, teníamos una relación más cercana, pero con Celia no. Sí, los progresistas socialdemócratas son ustedes. Se llevan bien. No, pero al final somos compañeros de clase, ¿no? Por supuesto. Al final hay que respetarse y ya está, y pasarse los apuntes que también eran muy necesarios aquellos días, que te atrapaba la cama y no podías salir. Todavía no había Wikipedia, no me digas más. No había Wikipedia. No había Wikipedia. Para un liberal... ¿Es usted liberal, por cierto? Sí, claro. Fenomenal. Para un liberal, en el fondo, vivir de la cosa pública debe ser algo dramático. Una contradicción. No tiene ganas de dejar la política y volver a trabajar en ser... Perdón, se me ha escapado. No. Digo, en la empresa privada, sufriendo esa incertidumbre liberal del despido, ese acicate liberal del despido... Y de ser becario, también he sido becaria, y también he estado en el paro, ¿no? Por supuesto. No me avergüenzo de ser político. Y no me avergüenzo porque trabajamos muy duro, de verdad. Los siete concejales de Ciudadanos les garantizo que trabajan muy duro todos los días por Madrid, de verdad. ¿Seguro? ¿Podemos ponerse una cámara? Yo creo que no. Yo, mira, os voy a lanzar un reto, ¿no? ¿Por qué no un día nos acompañéis 24 horas para... ¿24 horas? ¿La clara es 24 horas? ¿La clara es que hay que dormir? Pero es que hay muchos días que nos acostamos a las dos de la mañana y nos levantamos a las seis. No pasa nada. Pero eso no es de Ciudadanos. No creo que los demás partidos políticos, los malvados conservadores, no creo que estén ahí. Yo no puedo hablar por el resto. Yo sé, yo hablo por mí y por mis compañeros, que nos partimos el alma y la vida trabajando por Madrid. Bueno, se nos ha hecho demasiado corto esto. Para terminar, una pregunta. No me resisto a hacerla, de verdad. Y desde mi control me dicen que no la haga. Por favor. Vale, gracias. ¿Es Wonder Woman un referente feminista? O sea, pues mira, estuve viendo este fin de semana y a mí me gustó. Y me parece que sí que lo es, ¿no? Porque por primera vez una mujer es capaz de saludar al mundo. ¿Y hay alguna otra mujer que usted recuerde? Porque es que, claro, cuando he salido de Wonder Woman un referente feminista, me apetecía tener una política de Ciudadanos para decirle ¿no te recuerdan de verdad otras referentes mujeres increíbles en la historia del cine, me refiero? No, no hace falta que nos vayamos a Madame Curie. Me refiero, fortísimas. Comandante Ripley de Alien. Por favor. A mí me gustó mucho. Bueno, a lo mejor no tan de superhéroes, ¿no? Ágora. Esa... ¿Y Patia de Alejandría era? ¿Cómo era el nombre? Ah, sí. Ágora de la de Menábar, claro. Sí, claro. Sí, sí. Creo que también es un gran referente, ¿no? Por cierto, yo salgo en tesis. En la primera película de Menábar. ¿Ah, sí? Sí, señor. Soy el camarero que está al fondo de la barra de... ¿Me fijas? Una escena cortada, una escena cortada, una escena cortada. Yo estoy esperando el montaje del director y no salgo. Es increíble. Ah, vale, vale. Muchísimas gracias, Sofía Miranda. Ha sido cortísimo esto, ¿no? Sí, ha sido muy cortito. Mucho. ¿Nos recomendarás a sus compañeros de Ciudadanos para que vengan a este programa? Los recomendaré. Por favor, se lo pido, porque es que no nos hacen ni caso. Bueno, no sé, algo pasará. Se habrá, ¿eh? No habrán dado con el botón correcto. Ay, nosotros somos muy del Team Villacis. Se han llegado hasta aquí. Gracias, Sofía. Gracias por nada.